Si tú te vas, ya nunca más Podrás entrar en mi angustiado pecho Y nunca más podrás volver A reparar el daño que me has hecho Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón Herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más Podrás volver a conformar mi vida ¡Gracias! 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 Ya nunca más Podrás volver a conformar mi vida